Muy buenas noches amigos de Efecto Mundial, como todos ustedes saben desde hace más de 15 años el Pacífico rebasó al Atlántico como la cuenca marítima más activa en materia comercial en el mundo, desde luego el ascenso de China, la potencia que representa Japón, países muy activos en la economía mundial como Corea, como los países del sudeste asiático, Singapur, Malasia, esto ha hecho que el Pacífico se convierta en la zona con mayor dinamismo económico del planeta y México recientemente en esta doble vertiente que tenemos afortunadamente la bendición geográfica de México de tener tanto un litoral en el Pacífico como en el Atlántico, ha permitido que nuestro país haya entrado finalmente en lo que es la llamada alianza transpacífica. Y quiero yo rendir un homenaje inicial a mi invitado de esta noche, el doctor Jaime Zabludowsky. Muy buenas noches Jaime. Buenas noches Enrique. Porque realmente Jaime, tú fuiste quizá quien haya tocado la primera campana en México de que esto venía, de que estaba avanzando primero entre cuatro países, después se fueron uniendo algunos otros y finalmente para que México entrara quizá por el último resquicio que había para lograr esto en lo que será probablemente la zona geográfica del mundo con mayor actividad por los próximos 20 o 30 años. Cuéntanos un poco cómo encontraste primero este tema y cómo lo fuiste haciendo, digamos, grande para que el gobierno de México llegara oportunamente a la cita. Bueno, gracias Enrique. Efectivamente la alianza transpacífica es una iniciativa muy importante y es una iniciativa que se viene gestando desde hace como unos 8 o 10 años por un grupo de países realmente pequeños pero muy activos en la agenda del comercio internacional, que es Nueva Zelanda y Chile principalmente. Estos son países que probablemente son de los países más abiertos del mundo y que han tenido la adversidad geográfica de estar muy lejos de todo mundo y eso los ha obligado a ser muy activos para posicionarse en una agenda internacional y con ello poder participar. ¿Estos dos países serían como los padres fundadores del TPP? Fueron, si recuerdo bien, fue originalmente Chile, Nueva Zelanda, Brunei y Singapur. Esos fueron los socios fundadores, en particular Chile y Nueva Zelanda con esta característica que ya mencioné, son países que han hecho esfuerzos de reformas económicas de vanguardia, no solo en la parte de comercio internacional, sino todo su arreglo económico es bastante audaz y ambicioso. Y ellos iniciaron este esfuerzo de una zona de libre comercio entre ellos cuatro y luego fue creciendo. En 2008 finalmente convencieron a Estados Unidos que se subiera. Y evidentemente cuando la economía más importante del mundo empieza a participar en una negociación adquiere una dimensión y una importancia diferente. Yo creo que México en ese momento se debe haber subido y haber dicho queremos participar. ¿Por qué? Porque dada nuestra integración con América del Norte y en particular con Estados Unidos, creo que México no puede darse el lujo de no estar en cualquier negociación en la que esté Estados Unidos participando, dado que nosotros somos parte de la cadena productiva de América del Norte y en particular Estados Unidos. Sin embargo, en México había cierta resistencia de participar en esta negociación, en parte por la experiencia no muy afortunada de la negociación abortada con Brasil y lo que estaba sucediendo en ese momento con la negociación del Tratado de Libre Comercio con Perú y las dificultades que luego hubo para la aprobación de este acuerdo. Entonces había habido una decisión tácita de no hacer ninguna otra negociación comercial. La negativa también de negociar con Corea, ¿recuerdas? Así es. Y como resultado de que México dijo queremos participar, Canadá dijo yo también quiero participar. Entonces, como resultado de esto, la negociación que originalmente era de nueve países, ahora es de once países. Y es una negociación muy importante porque en primer lugar es la única negociación comercial que hoy está teniendo lugar. Dado el estancamiento del foro multilateral, del OMC, la ronda de hoja que ha tenido muchos problemas para moverse, dado los problemas que están surgiendo en el resto del continente americano, en Mercosur particularmente, con los problemas que están habiendo en el seno de Mercosur, pues realmente la única negociación relevante es esa. Y el hecho que está Estados Unidos en ella y que el presidente Obama ahora ya reelecto ha hecho del TPP su iniciativa de política comercial más ambiciosa, yo creo que para México era muy costoso no estar. Ahora que estamos, tenemos que participar ya de pleno derecho en las negociaciones y es una negociación que puede ser muy importante para México, para la región y en su momento para el mundo. Pero entiendo que llegamos, al llegar al final del proceso, había una serie de reglas ya construidas, ¿no es cierto? Y lo único que puede hacer México realmente es decir, bueno, pues las acepto y entro. Lo que va a iniciar como negociaciones, ¿a qué te refieres en particular? Bueno, la negociación va, o sea, no sé yo con detalle qué tan avanzados están los diferentes temas. Esa es la negociación de un tratado de libre comercio de última generación, con nuevas disciplinas. Pero mi lectura es que todavía falta un buen trecho de negociación. Las negociaciones han avanzado, pero todavía hay camino por andar y seguramente ahora para la presidencia del presidente Peña Nieto el tema del TPP va a ser una iniciativa muy importante. Evidentemente, el no haber estado los primeros años de la negociación, pues implica que hay ciertas cosas que ya se han prenegociado en las que México no participó y ahora pues tiene que subirse a un tren en marcha. Pero yo creo que eso no va a ser, no debería ser un obstáculo insalvable, sobre todo porque México, como todos sabemos, pues ya tiene tratados de libre comercio con algunos de los países que están en el TPP, empezando por Estados Unidos, Japón, bueno Japón que está montándose ahora, va a ser el 12. Japón todavía no ha dicho si quiere participar. Es un tema importante. Que es un tema. Sí. Pero Chile... Están en eso, ¿no? Así es. Ahora con el cambio de gobierno si entra... Se espera que después de la elección y del cambio de gobierno se ratifique si Japón quiere o no, quiere y puede adherirse al TPP. Una de las ventajas que tiene el TPP, un TPP exitoso, supongamos que haya una negociación exitosa, es que hoy los 11 países del TPP tienen entre ellos alrededor de 20 tratados de libre comercio. Por dar algunos ejemplos, México tiene su tratado de libre comercio con Perú, su tratado de libre comercio con Chile y su tratado trilateral con Estados Unidos y Canadá. Ahora, si se concluye la negociación exitosa, la parte del comercio de mercancías, es decir, de bienes, seguramente se va a regir por un solo acuerdo. Entonces, en vez de tener 20 acuerdos, va a tener un solo acuerdo. ¿Qué implica eso en la práctica? Hoy, por ejemplo, un productor de autopartes mexicanas no puede, un productor mexicano de autopartes, ¿no puede utilizar cobre chileno? Permíteme detenerte porque tenemos que hacer una pequeña pausa acá, pero vamos a continuar en esto de las cadenas productivas que es crucial. Regresamos en un minuto. Una realidad de la problemática económica que actualmente enfrenta nuestro país es que no termina de haber claridad en torno a qué política seguir frente a la galopante emergencia productiva de China y ante la necesidad de lograr una inserción económica funcional en su zona natural de influencia, a saber, la cuenca del Pacífico. Es con esta preocupación que tanto México como Estados Unidos y otros países con costas que dan al más grande de los océanos que existen sobre la Tierra, han emprendido la llamada Alianza Transpacífica o Acuerdo Estratégico de Asociación Económica Transpacífico. De suerte tal que, aunque en una fase incipiente, la Alianza Transpacífica constituye ya una poderosa promesa de desarrollo comercial que se proyecta hacia el mediano y el largo plazo. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto Noticias. Regresamos con el doctor Jaime Chabludesky en esta conversación sobre la Alianza Transpacífica, lo que es quizá el futuro, el motor futuro de la economía mundial y ciertamente el comercio. Estabas comentando algo que me parece muy interesante porque es el nuevo mundo, hoy ya no hay un producto prácticamente que encuentre uno que sea nada más hecho en tal país, que desde la cosecha del algodón hasta la producción del suéter o de lo que sea, sea realmente producido en un solo lugar. Hoy lo que hay es que tenemos una mezcla de cadenas productivas, donde parte se produce en un lugar, como si fuéramos parte de una gran cadena de ensamblaje a nivel global, ¿no es cierto? Y esto que comentas es muy interesante porque efectivamente México, como potencia manufacturera que somos, puede estar a la mitad, ¿no es cierto?, de muchas de estas cadenas productivas. El ejemplo que dabas es muy bueno, de traer cobre de Chile para la producción de alguna parte de motor o lo que sea mexicano y de ahí vaya al mercado o la producción final o los detalles finales en Estados Unidos, Canadá o en algunos de otros sitios. Este tipo de cosas, ¿cómo está viéndose el tema de reglas de origen? ¿Ya no existen o deben revisarse? Efectivamente tendrán que revisarse. Las reglas de origen es un mal necesario, por llamarlo de alguna manera, de un acuerdo de libre comercio. Las reglas de origen es lo que permite garantizar que los beneficios del acceso preferencial y de la eliminación de los aranceles, que son los impuestos a la importación, permanezcan entre los socios del Estado del Libre Comercio, del club que se está negociando. Entonces hay que vivir con reglas de origen. Ahora, como tú bien dijiste, el TPP representa, o la Alianza Transpacífica, representa la oportunidad para hacer por lo menos dos cosas. Primero, en vez de tener reglas de origen bilaterales o trilaterales, tener un conjunto de reglas de origen para 11 países y tener un solo conjunto que va a implicar una gran simplificación aduanera y administrativa. Y el segundo también, muy importante, es reconocer este cambio tecnológico y la cadena global de valor en reglas de origen que le hagan justicia a la nueva realidad de contenido. Esto es fácil de hacer, digamos, es decir, siempre y cuando el contenido de un producto venga mayoritariamente de alguno de los 11, entra en el club. Así es. Con eso es. ¿Y qué porcentaje se maneja normalmente de contenido? Generalmente no es por porcentaje, es una cosa bastante... Es el valor, pero al final de cuentas te dice, por ejemplo, para que un auto, en el caso del TLC, era alrededor como el 50%. El 50% del valor tiene que ser producido entre México, Estados Unidos y Canadá. El TPP está abierto a quien quiera participar, pero como tú también bien dices, China probablemente no está interesado en participar en ese club. Entonces, sí es una señal, sin lugar a dudas, importante de Estados Unidos, es decir, para mí Asia es un lugar importante y estoy buscando contrapesos hacia China. Y en su momento, pues China está reaccionando a eso. De hecho, hace un par de semanas se anunció que iba a haber también una iniciativa de asociación comercial entre 16 países de Asia, liderados por China. Entonces, el TPP ha tenido ya impactos. Un efecto político. Un efecto político. También hace poco estuvo en México el comisario de comercio de la Unión Europea, que vino a una visita de trabajo. Y entre las cosas que mencionó, es la decisión de evaluar seriamente una negociación de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esto, sin lugar a dudas, es parte de la reacción... La cadena que ha generado esto. Y la cadena que ha generado el TPP. En América Latina, por ejemplo, lo que está sucediendo, y creo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, tú y yo, Enrique, es que lo que está sucediendo es que América Latina se está partiendo en dos tipos de países. Los países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, algunos de los cuales están en el TPP, y están profundizando su integración entre ellos y hacia otras regiones del mundo, y el resto de los países de América Latina que no tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que no solo no se están integrando, sino si me presionan un poco, se están desintegrando económicamente, tenemos que los acuerdos... Pero porque su referente era China, acaso, por ejemplo, de Argentina, de Brasil, tenían una relación comercial más intensa con China. Bueno, el caso brasileño mezclada entre Europa y China, ¿no?, en los últimos años. Pero acá, siguiendo con el tema de China concretamente, sí se ve que hay una reacción como, tú estás generando este club a mi alrededor, con Australia, Nueva Zelanda, México, Canadá, etc., yo te respondo, ¿no?, con un club asiático, que va a ser mi esfera de influencia, en pocas palabras. Sí, aunque el club asiático tiene reglas que todavía no conocemos. La diferencia entre el TPP... El TPP, todo mundo, ya imaginamos más o menos cuál va a ser el producto terminado. Va a ser un tratado de libre comercio tipo NAFTA, tipo el tratado de libre comercio México, Estados Unidos, Canadá, a lo mejor de última generación, pero bastante parecido. Mientras que la iniciativa que se anunció en Asia hace un par de semanas, no sabemos qué va a ser, porque el lenguaje es bastante más ambiguo, no sabemos si va a ser un tratado de libre comercio, o simplemente va a ser un esfuerzo de promoción conjunta. Como diría alguien, a lo mejor es too early to tell, es demasiado pronto para saber en qué va a concluir eso. Pero, al final de cuentas, lo que creo que es innegable es que en esta zona no solo está sucediendo la actividad económica, también la actividad diplomática con más intensidad que en cualquier otro lugar. Sí, la geopolítica está teniendo un papel muy, muy importante. Es parte del juego que estamos viendo de reacomodos del poder a nivel internacional y creo que en esta alianza transpacífica se manifiestan de manera muy clara y por eso me da mucho gusto que México, aunque sea en las últimas etapas, pero haya entrado. Vamos a regresar, Jaime, si me permites, después de este pequeño corte. En este último segmento, Jaime, me gustaría que abordáramos hay algunos otros países de América Latina dentro de esa división que muy claramente definías que tienen vocación de entrar al TPP y que ya tienen algunos de ellos, ahí México está muy bien posicionado, tratados de comercio con México. Así es. Como estabas hablando, por ejemplo, de Colombia o Costa Rica, que son de los dos más aventados, ¿no?, de momento. Sí, yo te diría que cuál sería el siguiente paso y que México debería de pugnar por eso, es la incorporación de Colombia, como tú bien dices, y todo el grupo de países centroamericanos, no solo Costa Rica, porque como tú sabes, México tiene su tratado, ya un solo tratado de libre comercio con los cinco países de América Central, Estados Unidos tiene su CAFTA, que es el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana, entonces ya hay las condiciones previas para subirlos. Hoy no se han podido subir porque el TPP, la Alianza Transpacífica, todavía está cerrada exclusivamente para los países que son, o las economías, las economías que son parte de APEC, del Acuerdo de Cooperación hacia Pacífico. Y como Colombia no es parte de APEC y Centroamérica no es parte de APEC, hay cierta resistencia para abrir la invitación a países que no son. Pero son países que tienen no solo la litoral sobre el Pacífico. Pero políticamente a México le vendría muy bien decir, yo voy a ayudar para que puedas entrar. Y no solo políticamente, desde el punto de vista también económico y comercialmente, ¿qué implicaría? En vez de tener México, en vez de tener un tratado de libre comercio con Perú, otro con Colombia, otro con Chile y otro con los países centroamericanos, y otro con Estados Unidos y Canadá, tendrían un solo conjunto de reglas para el comercio de productos con estos países. Y el ejemplo que te decía yo del cobre chileno se aplica a los productos que podríamos estar de Colombia o a los productos que podríamos estar de Centroamérica. Integrar cadenas. Entonces empiezas a realmente hacer una zona de libre comercio, de todo el Pacífico americano, unidos en un solo acuerdo, que yo creo que tendría... Tentativamente podría entrar Rusia también. Rusia también, como miembro de APEC. Rusia ya entró a la Organización Mundial de Comercio, es parte de APEC. Entonces, Rusia es lo que tú mencionabas de Japón. Japón seguramente tendrá que tomar una decisión realmente pronto. Está Corea del Sur, que no es parte de la alianza transpacífica, pero que ya tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, este grupo de 11 países hoy puede crecer y puede volverse algo muy interesante económicamente y estratégicamente, por supuesto. Pues ahí hay que montarnos de manera muy importante los mexicanos, creo que es el futuro. Sí me preocupa realmente, parece que estoy ahí yo regresando al mismo tema, pero la reacción de China, porque hay una serie de señales que se están enviando, por ejemplo, el apoyo que está dando Estados Unidos o la Marina de Estados Unidos, dentro de los diferendos sobre las islas en el mar del sur de China. Este tipo de fricciones entre dos colosos, como son China y Estados Unidos, si no se manejan adecuadamente, yo no veo que haya esos como vasos comunicantes entre Washington y Beijing. Vamos a ver la nueva administración en China a partir del próximo marzo que hace. Pero este es un tema que me parece que dentro de los intereses que están manejando, a México le conviene un mundo estable, ¿no es cierto? Así es. Y en la zona del Pacífico, que es la que crece más, hacer un trabajo diplomático fino para que pueda haber vasos comunicantes, creo que es un tema bien, bien delicado. Yo creo que si el TPP, la negociación de la Alianza Transpacífica, es exitosa y concluye con estos 11 países que están ahora, o con 11 países y algunos más, sí va a generar condiciones e incentivos para que China y Estados Unidos negocien, no necesariamente dentro del TPP. ¿Por qué no necesariamente dentro del TPP? Porque por lo que tú mencionabas de alguna manera, China es un jugador demasiado grande como para que se le diga, este acuerdo ya está cerrado, tómalo, déjalo. Es una economía muy grande, es el segundo socio comercial de Estados Unidos y puede buscar una negociación diferente, pero yo creo que un TPP exitoso va a generar condiciones que van a ser más probable una negociación China-Estados Unidos, ya sea bilateral o en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Frente a esa competencia asiática que a veces es brutal realmente, los niveles de producción, la agresividad de los empresarios asiáticos, ¿cómo sientes a la estructura comercial e industrial de México para competir con este tipo de países? Mira, evidentemente tenemos una agenda pendiente que todo el mundo conoce y que ha sido sobrediagnosticada y que se requiere de las reformas para aumentar la competitividad de México, pero incluso sin reformas, yo te diría que en los últimos 15 años, México ha ido consolidando su proceso de inserción en la economía mundial y durante los últimos dos o tres años... Hemos ido perdiendo el miedo y entendiendo mucho mejor. Así es, y ajustándonos y ha habido algunos choques externos que nos han ayudado, por ejemplo, la subida del precio del petróleo ha hecho el costo de transporte un elemento muy importante en la cadena de suministro, y ahí la ventaja y la cercanía al mercado de Estados Unidos es irreproducible y permanente. Y lo que hemos visto en los últimos dos o tres años es que México le ha ido comiendo participación del mercado a todos los demás proveedores en el mercado de Estados Unidos, incluyendo a China. Incluyendo a China, sí. Y México, por darte un indicador, hace 15 años cuando se inició el TLC o un poco más, de cada dólar que Estados Unidos gastaba en el exterior, 6 centavos eran productos mexicanos. Hoy, de cada dólar, 14 centavos ya son productos mexicanos. Pues Jaime, te agradezco muchísimo tu participación esta noche. Creo que es un tema central para la vida económica del futuro de México, sino que somos la octava potencia exportadora del mundo, pues todo lo que nos permita acceder más mercados será muy importante para el bienestar de los mexicanos. Al contrario, te agradezco la invitación y la idea de destinar este programa al TPP, porque el TPP va a estar con nosotros algunos años y cada vez va a adquirir una relevancia mayor, porque vamos a tener que empezar a tomar decisiones ya muy puntuales con respecto a la negociación. Y empezando sexenio, pues este va a ser el sexenio del TPP, ¿a creer o no? Por supuesto, por supuesto, porque yo creo que el presidente Obama va a querer concluir esta negociación relativamente rápido y entonces esto va a hacer que esté en la agenda de la política exterior de México de una manera muy importante. Pues muchísimas gracias, Jaime. Al contrario, Enrique, gracias. Pues gracias, amigos televidentes, espero que haya sido su interés este programa y nos vemos la próxima semana en otra edición de Efecto Mundial. Muchas gracias. ¡Gracias!